Y ya voy a probar que Freddy Diamante es completamente inocente. En primer lugar, el que acusa es un personaje sombrío y voluble. Ese camarero Jan Lacoste no solo no nació en Springfield, sino que ni siquiera nació en este país. De ahora en adelante quiero que me diga todo. Freddy Diamante estuvo conmigo toda la noche en cuestión. En esta ocasión estuvimos reuniendo fondos para la gente pobre de uno de esos países muy chicos. Ah, qué bien, mi ropa de lavandería. Señoría, aunque ya he demostrado la inocencia de mi cliente, quisiera llamar a Freddy Diamante al estrado para que todos podamos ver qué clase de persona es. Señor Diamante, ¿agredió usted al señor Lacoste? Por supuesto que no. Yo amo a todos y cada uno de los seres de la Tierra. Y por lo tanto, usted nunca perdería los estribos por algo tan trivial como la pronunciación de Super Lenio. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¡Nos voy a matar a todos! ¡Especialmente a los idiotas del jurado! Si es culpable. Creo que no me salió bien. La defensa descansa. El jurado se retira y vuelve con su decisión. ¡Habla bien! ¡Habla bien!